Exactamente, es un nuevo operativo territorial que se viene haciendo desde ANSES a nivel nacional en conjunto con PAMI. Los trámites que se pueden hacer son la mayoría de los trámites que brinda ANSES, asignaciones familiares, solicitud de créditos, consultas de jubilaciones o pensiones, cambio de boca de pago, digamos, casi todos los trámites que brinda ANSES se pueden hacer en los puntos de contacto. Solamente son un poquito de trámites los que no se pueden hacer porque requieren un cheque, por ejemplo. En ese caso, sí o sí, se hace una oficina física para poder realizar el cheque con las firmas y demás. Pero el resto de los trámites se están podiendo hacer con mucha tranquilidad y facilidad. ¿Estos operativos territoriales, como los llaman, es para evitarles el viaje, por ejemplo, al Río Tercero a la gente de Alma Fuerte? Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de ANSES? Hacer que llegue el Estado Nacional a través de los distintos operativos que se van haciendo para que el Estado esté más cerca de aquellos vecinos que le quedan un poquito más lejos. El Alma Fuerte no está tan lejana a la distancia para llegarse hasta nuestra oficina, pero asimismo salimos a todas las localidades. Ese es el objetivo, hacer que el Estado esté un poquito más cerca y ser nosotros quienes nos lleguemos hasta el titular y no ellos hasta nuestra oficina. Así que, bueno, ese es el objetivo, hacer que el Estado llegue a cada vecino y vecina que esté necesitando acceder a algún derecho, acceder a alguna prestación. ¿Este operativo lo hace en el Alma Fuerte porque fue solicitado? ¿Tiene alguna frecuencia? ¿Cuándo volverán por aquí? Exactamente. El operativo fue solicitado por algunas compañeras que hacen un trabajo territorial todos los meses, ayudando a los vecinos con consultas, levantan algunos trámites que nosotros se los vamos recibiendo en buzón. Es de acuerdo a la demanda y a la predisposición que tengan estas compañeras de hacer el trabajo. Lo venimos haciendo cada varios meses. Alma Fuerte no lo hacemos tan seguido por un tema de la distancia. Hay otras localidades como La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Jacanto, que realmente la distancia para llegarse hasta nuestra oficina es muy amplia. Se tienen que tomar dos o tres colectivos en algunos casos. Entonces, bueno, priorizamos esos lugares más lejanos. Pero Alma Fuerte, si es necesario, ya hablamos con los vecinos esta mañana, si hay gente que se haya enterado al último y quede mucha gente sin poder ser atendida, que vamos a tratar de que no, vamos a volver el mes que viene. Pero bueno, todo depende de la demanda de la gente que le solicita a las compañeras poder realizar este operativo. ¿Cuál es el trámite que más ha sido consultado hoy o acercado aquí? Y fue variado, viene bastante variado. Varias consultas, varios jubilados pudieron sacar algunos créditos, consultaron el Estado. Bueno, una señora vino a ver si se puede transformar su pensión de madre de siete hijos a una jubilación y le dimos la noticia que sí va a poder. Así que bueno, eso le va a cambiar un poco la realidad a esa vecina, dado que va a dejar de tener una prestación no contributiva, a pasar a tener una prestación contributiva y con eso va a tener PAMI. Así que bueno, viene muy variada la mañana. Bueno, finalmente, ¿alguna novedad que sea importante que conozcan los beneficiarios de planes, los jubilados y que se pueda transmitir a través de medios? Bueno, lo que se anunció la semana pasada, que fue el aumento por movilidad para jubilados, pensionados y asignaciones familiares del 15,62, si no me equivoco, y un refuerzo económico para jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos. El refuerzo económico va a ser de 10.000 pesos para aquellos que cobren un haber mínimo y hasta 7.000 va a bajar para aquellas personas que cobran hasta dos haberes mínimos y las movilidad para el resto de la asignación. Así que bueno, eso es una noticia muy importante. ¿Cuándo se cobra eso? Eso se va a empezar a cobrar a partir de diciembre. Hasta este mes vienen cobrando un refuerzo alimentario jubilados y pensionados de 10.000 pesos, si no me equivoco, no, 7.000 pesos era, para que ninguna jubilación quedara por debajo de los 50.000 pesos. Ahora ninguna jubilación a partir de diciembre va a quedar por debajo de los 60.000 pesos. Así que es una gran noticia, se va trabajando con la movilidad y con estos refuerzos económicos. ¡Gracias!